Como siempre te soñé, como la brisa del verano Como transportas al placer, amor sin prisa Como siempre te soñé, como siempre te soñé Inexplicable fantasía Esclavo al fin, soy de tu piel Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias, como siempre te soñé Como siempre te soñé, como la brisa del verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé, como siempre te soñé Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias, como siempre te soñé Suave, son tus caricias, como siempre te soñé Suave, como siempre te soñé Suave, es el perfume de tu piel Sobe, amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé, inexplicable fantasía, esclavo al fin, soy de tu piel. Sobe, como me mata tu mirada, sobe, es el perfume de tu piel, sobe, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Sobe, como la brisa del verano, sobe, como transportas al placer, sobe, amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Sobe, como siempre te soñé, como siempre te soñé, inexplicable fantasía. Sobe, como siempre te soñé, sobe, es el perfume de tu piel, sobe, son tus caricias, como siempre te soñé. Sobe, como siempre te soñé, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Sobe, como transportas al placer, sobe, amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Sobe, sobe, sobe. Sobe, como siempre te soñé, como siempre te soñé, como siempre te soñé, inexplicable fantasía. Sobe, como siempre te soñé, como siempre te soñé, es el perfume de tu piel, sobe, son tus caricias, como siempre te soñé. Sobe, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Sobe, como transportas al placer, sobe, amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Sobe, sobe, son tus caricias, como siempre te soñé, asalé, asalé.